El 76% de los colombianos no quiere que eliminen las EPS, encuesta polimétrica. Entre tanto, el 28% está de acuerdo con la reforma de la salud y el 21% está en desacuerdo. La más reciente encuesta polimétrica realizada, el 15 de junio, mostró la percepción de los colombianos frente a las reformas sociales que el presidente Gustavo Petro impulsa en el Congreso. Ante esto, los resultados muestran que frente a la reforma de la salud, el 28% de las personas encuestadas dijeron estar de acuerdo con este proyecto, mientras que el 21% están en desacuerdo. Asimismo, cuando se les consultó sobre el futuro de las EPS, el 76% se mostró en desacuerdo con eliminar las entidades promotoras de salud, mientras que el 24% está de acuerdo. En cuanto al posible cambio del modelo de salud que viene hacia uno público, el 60% de los colombianos encuestados respondió que no cree que la reforma a la salud mejorará la calidad y el acceso al servicio de salud, mientras que el 40% contestó que considera que sí mejorará. Por último, se midió la percepción frente a algunos cambios que propone la reforma del gobierno. Sobre el periodo de transición de dos años para apiliarse a un centro de atención prioritaria, el 28% dijo estar de acuerdo, mientras que el 59% está en desacuerdo y el 13% dijo que no entendía. Frente a la intervención del Estado en el sistema, el 26% aseguró estar de acuerdo, el 66% estar en desacuerdo y el 8% no entender. Y ante la posibilidad de que se eliminen los planes complementarios de salud, el 20% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 59% está en desacuerdo. La muestra de la medición fueron 1.729 encuestas realizadas en la Costa Atlántica, 371 Antioquia y Aleje Cafetero, 379 Oriente, 343 Bogotá, 311 y Centro y Sudoccidente, 325 personas.